Primero yo quiero reconocer a la mesa de diálogo de trabajo en la panitaria en nombre del Ministro de Educación de la provincia, en nombre de la Ministra de Trabajo de la provincia, en nombre del Ministro de Economía, del Gabinete Educativo, que trabajó y que sigue trabajando porque es una mesa de trabajo constante. Quiero también agradecer el aporte de los gremios a la mesa de diálogo, la posibilidad de entablar una discusión madura, de alto nivel, muy constructiva y realista al tiempo que vive la Argentina y en el tiempo que vive nuestra provincia. Logrando justamente que podamos estar acordes a lo que plantea la Nación al salario docente en esta primera etapa, que digo primera etapa porque es la primera etapa, se cierra en marzo del incremento salarial y ya estamos transitando ese tiempo. a todos ellos el agradecimiento por la construcción, la construcción de los consensos que son lo más importante en beneficio de los chicos, en beneficio de los jóvenes misioneros. Misiones va a arrancar su año lectivo ininterrumpido, número 17, 17 años, que iniciamos el ciclo lectivo en nuestra provincia el día lunes, ya las escuelas están trabajando, ustedes vieron desde esta semana, con mucha responsabilidad, con los docentes en las aulas, con los chicos rindiendo sus exámenes. Y allí también va mi reconocimiento a todos los docentes misioneros, pero a todos, absolutamente a todos, por el esfuerzo, por entender también esta situación y por justamente poner en su ocasión de servicio la posibilidad de que los misioneros estén en las aulas y puedan completar los días de clase. Gobernador, también aparte de lo que es este plan nacional, desde la provincia trabajan en la arquitectura de más o menos 900 escuelas en toda la provincia de Misiones. Sí, bueno, refiriéndome al plan nacional, de que las escuelas estén en buenas condiciones para iniciar los ciclos lectivos en toda la Argentina, nosotros lo recibimos con mucha responsabilidad y con mucha confianza, porque ahí veo al compañero de las organizaciones sociales que trabajaron en esto y demostraron justamente que cuando tienen una herramienta de trabajo son capaces de hacerlo de la mejor manera y cumpliendo con las normativas que nosotros les pedimos. Esto también habla claramente de que esa apertura hacia las diferentes organizaciones sociales que tienen el compromiso del trabajo en los barrios, en todos los barrios de las ciudades de nuestra provincia, nos abre la puerta para que nosotros también pensemos desde la provincia trabajar en un programa muy similar a este que implementó la Nación para el mes de febrero. Y cumplimos en el mes de febrero en tener la totalidad de esas escuelas pintadas, arregladas, cómodas. También quiero agradecer a los intendentes, en especial al intendente de la ciudad de Posadas, el ingeniero Estelato, porque sin el compromiso de los intendentes, sin el compromiso de las organizaciones sociales, sin el compromiso de los docentes, de los directivos, esto no podía ser. Entonces debemos celebrar esa conjunción de trabajo de todos los esquemas y nos estimula para que también vayamos a la Nación a pedirle continuar este programa en las escuelas.